María Dolores Pradera, la gran señora de la canción, murió a los 93 años de edad. La cantante ganó más de 30 discos de oro y obtuvo galardones como el Premio Nacional de Teatro. Foto tomada de web, murió a los 93 años, María Dolores Pradera, la gran señora de la canción. A lo largo de prácticamente 70 años se dedicó a trabajar en los escenarios interpretando canciones españolas y latinoamericanas. De acuerdo con El País, la cantante española María Dolores Pradera falleció en Madrid este lunes a los 93 años de edad, confirmaron fuentes familiares al medio español. Pese a ello, no se especificó que había causado el fallecimiento de la llamada gran señora de la canción, quien tiene a sus espaldas una larga trayectoria artística de casi 70 años. Y 40 discos, y a lo largo de su carrera cosechó numerosos premios y distinciones, entre ellos un Grammy a la excelencia artística por toda su carrera profesional en 2008. A lo largo de su carrera, Dolores Pradera ganó más de 30 discos de oro y obtuvo galardones como el Premio Nacional de Teatro, la Medalla de Oro de Bellas Artes, un Grammy latino, la Medalla de Madrid al mérito artístico, un premio Ondas por trayectoria y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Su carrera artística comenzó en el cine en 1941 como extra en la película, Porque te vi llorar, aunque también actuó en teatro con versiones de, La Celestina, María Pineda, o, Fortunata y Jacinta, pero fue en su faceta de cantante donde cosechó su mayor éxito y logró su fama internacional. Su primer disco llegó en noviembre de 1960 y en su trayectoria musical gran parte de ella unida a los sabandeños está presente la obra de Chabuca, Horacio Guaraní, Mercedes Sosa, Sánchez Ferlosio, Amancio Prada o Carlos Cano. Entre sus éxitos se encuentran, Amarraditos, La Flor de la Canela, El Rosario, Que te vaya bonito, o Caballo Prieto Azabache. María Dolores Pradera ha interpretado también sus canciones a dúo con artistas de diversas generaciones como Rafael, Sabina, Miguel Bosé y ha colaborado con Enrique Búmburi, Amaya Montero o Ana Torroja. La cantante era miembro honorífico del Foro Iberoamericano de las Artes, Institución que le tributo a un homenaje en 2011, estuvo Casada con el actor Fernando Fernández Gómez, 12 años y con el equipo del tuvo dos hijos, Elena y Fernando. Gracias por ver el video.